Las plantas silvestres son recursos valiosos para la humanidad. Se han utilizado durante milenios en medicamentos, cosméticos y alimentos. La mayoría de personas en países en vía de desarrollo todavía dependen de la recolección de plantas silvestres para la alimentación, medicina, fibra de ropa y materiales de construcción. La recolección de plantas silvestres genera ingresos valiosos en hogares rurales. Puede que usted no lo sepa, pero muchos de los productos cotidianos que compra contienen ingredientes de plantas silvestres. Cerca de 60.000 especies de plantas son utilizadas por sus propiedades medicinales y la gran mayoría se recogen de la naturaleza. Una considerable proporción de las plantas silvestres del mundo están bajo amenaza. Se estima que una de cada cinco especies está en riesgo de extinción, principalmente por la pérdida de su hábitat y la sobrecosecha. Los conocimientos tradicionales de técnicas de cosecha silvestre se están perdiendo a medida que las personas migran de las zonas rurales a las ciudades. Para abordar estos problemas, ciertas organizaciones de conservación y desarrollo han creado el estándar FairWired como un estándar de buenas prácticas para una cosecha sostenible y un comercio justo de plantas silvestres. Los derechos y las prácticas tradicionales de las comunidades locales deben ser respetados y a lo largo de la cadena de producción los beneficios de la recolección deben ser compartidos. Es fundamental que los recolectores reciban un precio justo por su trabajo, con condiciones de pago fiables, de acuerdo a los principios del comercio justo. Los compradores deben pagar una prima social que luego beneficia a los recolectores y sus comunidades. El estándar FairWired puede ser utilizado de diferentes maneras en diferentes situaciones. Constituye la base de un sistema de certificación auditado por terceros y puede ser utilizado por el sector privado para asegurar cadenas de suministros sostenibles. Sus principios y criterios también han demostrado ser invaluables para las comunidades recolectoras en el manejo de sus recursos de plantas silvestres. Cuando usted compra un producto que tiene la certificación FairWired, usted sabe que los recolectores de las plantas silvestres han recibido una compensación justa por su trabajo y materiales, una prima social para beneficiar a sus comunidades y que sus plantas han sido recolectadas de forma sostenible. Los objetivos de invertir en estas comunidades son fomentar la estabilidad económica, preservar su cultura y brindar oportunidades a las generaciones futuras. Todos juntos tomemos el camino correcto y aseguremos un futuro sostenible para las plantas silvestres y las personas que dependen de ellas. Un trato justo para las personas y las plantas silvestres recolectadas nos involucra a todos.